¿Qué es el Congreso de la República? Señores congresistas de la República, señor Ministro del Interior, señor Ministro de Defensa, señor Comandante Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor General Comandante General del Ejército del Perú, Comandante General de la Fuerza Aérea, señor General de la Policía, Comandante General de la Policía Nacional, distinguidas autoridades, señores oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, señores oficiales superiores, oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, señores suboficiales de armas y de servicios y empleados civiles de la Policía, distinguidos invitados, señoras y señores, agrupamiento ¡Descanso! Asistimos hoy al trigésimo aniversario de una de las instituciones tutelares del Estado, cuyos orígenes en realidad se remontan a la época de la independencia, pero que se ha esforzado por cumplir su misión de garantizar el orden interno y contribuir de esta manera al desarrollo del país en el marco de una cultura de paz y respeto a los derechos humanos. A lo largo de la existencia, la Policía Nacional ha sido muchas veces elogiada y otras criticada. Qué duda cabe, su difícil labor en un país de grandes contrastes la ha colocado siempre bajo la mirada y el escrutinio público. Ser policía en el Perú es sin duda una de las profesiones más delicadas y riesgosas que puede existir. sin embargo, desde su creación como Guardia Cívica en 1821, luego como Guardia Nacional en 1845, Batallón de Germán desde Infantería en 1919, durante la existencia de tres cuerpos de seguridad en los 60, Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana hasta su integración en lo que hoy es la Policía Nacional del Perú, esta institución siempre ha respondido con entrega y coraje al llamado de la patria. No sólo en los momentos gloriosos de nuestra historia, sino sobre todo en las circunstancias difíciles la Policía ha estado presta a cumplir su misión. Ahí está la captura de Abimael Guzmán y los logros en la lucha contra el terrorismo donde la inteligencia policial ha demostrado su efectividad para devolverle la tranquilidad a todos los peruanos. Tenemos que actuar con firmeza utilizando las armas de la ley para acabar con la delincuencia y la criminalidad en todas sus formas. Ni un mínimo de concesión a quienes actúan al margen de la ley. Ni un mínimo espacio a aquellos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Cuentan ustedes con todo el respaldo del Estado y el gobierno para restablecer el principio de autoridad en el territorio. Nuestra población merece vivir en paz y tenemos que garantizar ese derecho fundamental. El país y quien les habla tenemos una inmensa gratitud con ustedes, con todas y todos los oficiales, suboficiales y miembros de la policía que durante estos años se sacrificaron por sus compatriotas para avanzar hacia la consecución de la ansiada seguridad interna. Por ello, quiero rendir homenaje a los valientes suboficiales José Pacheco y Javier Chaupis, quienes hace pocos días no dudaron en intervenir a un sujeto sospechoso que podía representar un peligro para los ciudadanos y encontraron la muerte de la manera más artera en una calle de RIMAC. Ni ellos ni sus familiares serán olvidados por mi gobierno. Así como les exigimos resultados a nuestros policías, también debemos darles las condiciones adecuadas para ejercer su función. Por ello, quiero anunciar que en el segundo semestre del año 2019 entregaré el nuevo y moderno Hospital Central de la Policía Nacional, una obra largamente esperada que será realidad con una inversión de más de 366 millones de soles. Este nuevo nosocomio contará con más de 80 consultorios de diferentes especialidades, 128 camas de hospitalización y un equipo especializado de última generación en beneficio de los casi 400 mil integrantes de la familia policial. Estamos trabajando para que los policías que laboran día a día arriesgando sus vidas en las zonas de frontera, zonas de emergencia y lugares más alejados lo hagan con la tranquilidad de saber que sus familias están siendo debidamente atendidas por el Estado. Son muchos los retos que debe asumir la policía. A la enorme tarea de luchar contra la delincuencia se suma ahora un enemigo que también es letal para nuestra sociedad. La violencia que día a día maltrata y mata a las mujeres peruanas. Las comisarías son la primera línea de defensa de las mujeres maltratadas. Son la primera alerta para evitar los feminicidios y toda forma de violencia contra la mujer. La policía debe estar y estoy seguro que está a la altura de esta responsabilidad. El compromiso de mi gobierno es implementar un centro de emergencia mujer en cada comisaría del país. Nuestra meta es tener 225 centros de emergencia a julio del 2021 con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres, brindar protección y atención a las víctimas con énfasis en los casos de alto riesgo. Otro reto enorme que tenemos pendiente es en el BRAIN. Hoy, junto con la gran capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, tenemos, junto con la policía, el gran desafío de acabar de una vez por todas con los remanentes del terrorismo y sus aliados del narcotráfico. Debemos llegar al bicentenario con el Perú pacificado. Mi gobierno se ha propuesto llegar también al bicentenario con una policía empoderada, con una institucionalidad sólida y con una especialización que le permita combatir el crimen de una manera más eficiente. Por ello, la lucha contra la corrupción también tiene que darse al interior de nuestras instituciones. En estos ocho meses de gobierno hemos sido inflexibles con los malos elementos que han manchado la imagen de la policía. Continuaremos en esa línea de acción para construir una institución que esté al servicio del Estado y de la población. Al conmemorar 30 años de transformaciones de retos y éxitos de la Policía Nacional, rendimos especial homenaje a dos héroes de esta institución. Al Alférez Mariano Santos Mateo, valeroso policía cusqueño que participó defendiendo a nuestro país durante la guerra y cuyo heroísmo, entregue y valor se consagraron durante la batalla de Tarapacá. Asimismo, al capitán Alipio Ponce Vázquez, natural de Junín, ambos provincianos, Alipio Ponce quien participó decididamente defendiendo la patria en la batalla de Zarumillas durante el conflicto con Ecuador en 1941. Su valentía y amor por el Perú le permitieron lograr notables victorias y murió heroicamente el 11 de septiembre de 1941 durante una emboscada en la quebrada de Porotillo al norte del país. Con el gran legado de estos dos héroes de la patria, el sacrificio de cientos de policías que ofrecieron sus vidas, así como la negación y valentía con que ustedes cumplen su labor, estamos convencidos que esta institución se proyecta cada vez más sólida y eficaz en el contexto de la seguridad. La mayor esperanza y el principal activo que tenemos hoy son los miles de buenos y buenas policías que prestan servicio con profesionalismo y punto honor. Los exhorto a continuar en ese camino. Mantengan esos principios siempre presentes. El Perú espera muchos de ustedes. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú 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 Perú